¡Qué tristeza va a pasar cuando venga Jesucristo! ¿Por qué hay muchos historiales que no detienen la juición? Muchos ya les predicaron en la palabra de Dios No quisieron entender, pero si hay un salvador El tiempo de la odisea no quisieron entender Oyeron a Jesucristo porque no quisieron creer Así lo marca el mensaje de Dios y ahí se salió Uno por uno salieron los que pidieron adiós Salir de ahí, pueblo mío, Dios algo preparó Tienen el malo escondido porque esto es revelación El poder de este mensaje, así lo dice la Biblia Y Dios ha enviado un profeta para restaurar nuestras vidas Cuando esto se predicó a iglesias pentecostales No quisieron entender y prefirieron dudarles Ya con esta me despido, amigos que están oyendo No desperdicien sus vidas, no se sigan pervirtiendo Reconozcan sus errores y busquen mi Jesucristo